Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de Genshinipa chicos chicas gamer yo soy Bellrocks y hoy vamos a hablar un poco sobre la nueva mecánica en el gachapón de armas esto estará disponible en la versión 2.0 y el cual chicos es algo que en verdad a mí me ha disgustado un poco porque es para favorecer más a las ballenas que se han quejado andan llorando las ballenas con el banner de arma porque el banner de arma es un robo y pues aquí le han dado una nueva ayuda a las ballenas para que dejen de llorar un poco entonces en qué consiste esta mecánica esta mecánica es que cada ciertas digamos activación de 5 estrellas te van a garantizar el arma que tú quieras es decir que tú vas a estar gastando en teoría 240 tiradas para que te garanticen por lo menos el arma que tú quieres eso sería en lo peor de lo peor porque son cada digamos 90 tiradas que te sale un arma entonces vamos a calcularlo de esa manera entonces en qué consiste esto chicos por ejemplo tú seleccionas de este de este banner por ejemplo de este banner a futuro pues de las otras armas que salgan por ejemplo de este banner tú selecciona cuál de las dos quieres que te toque con mayor digamos que te toque rápido entonces tú la marcas una vez seleccionado por ejemplo orgullo celestial listo ya tienes para hacer 90 tiradas si no te sale el orgullo celestial que es la que tú quieres acá te va a aparecer donde está el muñequito este que dos dedos te va a aparecer uno de dos eso que quiere decir que tú vas a acumular una senda divina como llaman ahora el cual pues puedes acumular solamente dos entonces si tú tiras 90 y no te sale el orgullo celestial que acabas de seleccionar te aparecerá acá un número uno si tú vuelves a gastar gachapones gastar gachapones y tampoco te sale a la segunda vez que te salga digamos el arma te saldrá dos de dos esto quiere decir que a la siguiente tiradas de gachapón te va a salir el arma cinco estrellas que has seleccionado entonces cada 240 tiradas más o menos máximo vas a tener el arma garantizada para ti ya que tú la seleccionado si tuviese seleccionado el libro cada 240 tiradas te va a tocar sí o sí el libro hay que recordar que si te sale por ejemplo a la primera tirada el arma que tú seleccionaste no vas a acumular puntos solamente vas a acumular puntos de senda divina que son estos que están acá bajito dos dedos es cuando no te salga el arma seleccionada si tú no seleccionas ningún arma tampoco vas a ganar puntos de senda de senda divina entonces sí o sí para ganar puntos de senda divina debe seleccionar cualquiera de las dos armas que esté en el banner de evento para cuando no te salga se active el punto y así a la tercera vez pues ya te garantice por lo menos el arma entonces porque estoy disgustado porque esto es una ayuda a las ballenas chicos que todo lo pueden entonces ahora estarán gastando menos proto gemas para poder pues sacar su arma cinco estrellas las dupes más rápido porque anteriormente gastaban 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 y muchas veces solamente sacaban de mil dólares sacaban un arma ahora con mil dólares pueden sacar muchas más armas de lo habitual entonces por eso es que digo que es una ayuda para las ballenas para que se pongan sus cuentas machetas y pues para mí la opinión este banner sigue siendo la misma trampa solamente que ahora pues te garantizan por lo menos cada 240 tiradas un arma de este banner entonces chicos espero que te haya quedado claro recuerda que si no seleccionas ningún arma no sumarás punto aquí en senda divina entonces sí o sí debes escoger entre las dos armas cuál de ellas quiere que te salga por lo menos en la tirada 240 entonces chicos chicas gamer muchas gracias por el apoyo recuerda si te ha gustado este vídeo recuerda dejar tu rico like compartir con tus amigos y suscribirte si aún no lo haces así que yo me despido chao chao y hasta la próxima bye bye